¿Será su primera vez frente al público? Ejercicio final de cuatro semanas de aprendizaje del arte de representar historias frente a una audiencia. Son pocos días, en un mes digamos cuatro semanas de talleres con varias horas, pero que ellos logren comprender que las artes escénicas imbrica también la literatura, la música, la danza, que logren coordinar, que logren comprender que es la memoria emotiva, cómo yo me relaciono, cómo se pueden desinhibir. Estudiantes de enseñanza media, preuniversitario, medicina, canto, comunicación, instructores de arte, se unieron por vocación en estos talleres estivales de velas teatro. Fueron de expresión corporal, voz y dicción y actuación. Descubrí que hay que trabajar muy fuerte en el teatro, bueno me lo imaginaba, pero como que me reafirmaron acá que hay que trabajar muy fuerte en la actuación. A partir de septiembre del cuarto año me voy a graduar aquí en Velas Teatro. Pasaré dos años de servicio social en el grupo trabajando. Es un grupo que aglutina, Cienfuegos tiene características especiales. Los actores de nuestras agrupaciones en su mayoría no son formados de escuela, son formados por nuestras agrupaciones, son de movimientos aficionados que solidifican su trabajo en nuestras agrupaciones y eso Velas Teatro lo ha sabido hacer muy bien. Has descubierto talentos, has logrado tener ya una relación de colegas. La gran alegría que tienes es saber que ya hay seguidores para tu grupo, para la especialidad. Talleres que mantienen la vitalidad de su sala sede y son cantera para nutrir esta y otras agrupaciones de la escena Cienfueguera. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.